Indiferente Indiferente a mi manera de pensar y de quererte Y es tan difícil aceptar que me vas tú a dejar de quererme Indiferente a mis caricias y a mi amor completamente Por más que intento convencer que no me deje de querer y no comprender Me va a quebrar el corazón si pierdo yo su amor tan de repente Tengo que hacerla realizar que necesito amarla eternamente Indiferente a mis besos que le entrego dulcemente Ella aferrada a despreciar lo que jamás iba a encontrar con otra gente Indiferente a lo que siente el corazón profundamente Por más que quiera esa mujer ya no le importa mi querer Qué mala suerte Me va a quebrar el corazón si pierdo yo su amor tan de repente Tengo que hacerla realizar que necesito amarla eternamente Me va a quebrar el corazón si pierdo yo su amor tan de repente Música 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 Música